La cafeína es un alcaloide en polvo amargo y blanco. Es una sustancia psicoactiva que encontramos en la famosa planta del café, la hierba mate, el guaraná, la nuez de cola que mucha gente en África mastica por sus propiedades estimulantes, también se encuentra en algunos chocolates, semillas de fruta, inclusive en algunos medicamentos. ¿Es nociva para la salud? ¿Adictiva? ¿Cómo es que logra despertar a la gente? ¿Tiene beneficios? ¿Cuáles? ¿Por qué a algunas personas nos hace temblar? ¿Y cuando te da sueño en lugar de despertarte, qué pasó? Si tu duda es… ¿Qué efectos negativos se han encontrado en las personas que beben mucha cafeína en los experimentos? Esa pregunta también la puedo responder, pero lo haré hasta el final de este video. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. ¿Cómo es que el café nos mantiene despiertos? En un día ordinario, el cuerpo produce y consume moléculas que llamamos ATP o adenosine trifosfato. Esta es la fuente de energía bioquímica de todo el cuerpo. Cuando se degrada, deja un neurotransmisor, la adenosina. Hay enzimas que trabajan todo el tiempo para reducir la concentración de adenosina que deja detrás el ATP, pero mientras estemos activos, se sigue produciendo más adenosina que la que nuestras enzimas alcanzan a eliminar. Esta adenosina, por lo tanto, se acumula, se engancha en células receptoras que encontramos en el cerebro y, en consecuencia, tiene un efecto calmante para el sistema nervioso. Te vuelves lento y somnoliento. Cuando dormimos, las enzimas por fin se pueden poner al corriente con la adenosina, porque ahora se elimina más de la que se produce. Y así, después de dormir suficientes horas, estamos listos para volver a iniciar el ciclo. Ahora, la razón por la que la cafeína te mantiene despierto es porque esta molécula se parece lo suficiente a la adenosina de manera que puede engancharse a los mismos receptores. La diferencia es que cuando se engancha la cafeína en lugar de la adenosina, no se activa la señal de que nos hace falta dormir. De hecho, no solo no se activa esta señal, sino que como la cafeína es un psicoactivo, en realidad nos estimula. ¿Funcionan las llamadas siestas de café? Hay quienes recomiendan beber una taza de café antes de tomar una siesta de 20 minutos para despertar más alerta. Sorprendentemente, lo que encontré al respecto es que esto sí tiene sentido. Cuando bebes café, toma más o menos unos 20 minutos para que la cafeína alcance a llegar al cerebro. De modo que la idea detrás de esto de la siesta de cafeína es que en ese mismo tiempo se alcancen a degradar suficientes moléculas de adenosina de manera que baje la concentración en el cerebro, se haga espacio para que entonces pueda recibirse la cafeína. Cuando llegue a la cafeína hay menos adenosina alrededor con la cual competir por los receptores. Cuando despiertas y vuelves a ponerte a trabajar, otra vez se produce adenosina, pero como la cafeína ya está ocupando el lugar de los receptores, no logra hacerte sentir somnoliento. La referencia de los 20 minutos también es importante porque a menos de que ya tengas un periodo de privación de sueño previo, lo esperado es que en estos 20 minutos no alcances el sueño profundo y no te cueste tanto trabajo despertar. Inclusive, hay artículos científicos que muestran que las siestas de café tienen efectos positivos en la memoria cuando se compara hacer esto contra el hecho de solo tomar café o tomar una siesta. Aunque claro, si el problema en sí es que te hace falta descansar, nada sustituye el hecho de dormir lo que nos hace falta. El café solo es una manera de engañar al cuerpo y de ninguna manera sustituye el descanso real. ¿El café es adictivo? El efecto de la cafeína no es inmediato, tal como ya describí, y tampoco es eterno. Es un tema de metabolismo que sucede gracias a un conjunto de enzimas en el hígado llamado citocromo P450. En un adulto sano la cafeína puede ser degradada y luego eliminada en la orina en un periodo que puede oscilar entre 4 y 9 horas. Esto depende de distintos factores, el peso, la edad, la función hepática, en niños pequeños y personas de menor peso corporal tarda más en eliminarse. También influye si en ese mismo lapso de tiempo hay otros alimentos que metabolizar, en cuyo caso el efecto de la cafeína durará por más tiempo. Después de este periodo, hay personas que dicen que tienen que volver a tomar cafeína para sentirse alertas. También hay personas que han reportado que los días que no ingieren cafeína les da dolor de cabeza y se ponen malos. En el 94 se aceptó que tenía efectos adictivos, aunque no es tan adictiva como por ejemplo la nicotina. Con la cafeína es cuestión de días superar el malestar. Aunque por lo que vi, en el 2013 se agregaron los efectos de abstinencia al café en el DSM como desorden mental. En cualquier caso, encontré dos posibles razones por las cuales las personas que beben regularmente café llegan a sufrir dolores de cabeza cuando dejan de hacerlo. La primera es que con la ingesta frecuente de la cafeína, las células cerebrales comienzan a hacer más receptores de adenosina para compensar que reciben menos de lo usual. Entonces cuando no hay cafeína disponible tienes muchos receptores y adenosina que deriva en cambios en los neurotransmisores. De 12 a 24 horas después de la ausencia de café, el cerebro comienza a tener efectos en el flujo sanguíneo y actividad eléctrica. Esto deriva en dolores de cabeza. La segunda toma en cuenta únicamente el tema del flujo sanguíneo. Resulta que el café es vasoconstrictor, o sea que contrae los canales de nuestro cuerpo por los cuales circula la sangre. Al dejar de consumir cafeína ocurre una vasodilatación. Esto significa que estos mismos canales se dilatan y fluye más sangre. Este aumento de flujo puede provocar dolor de cabeza. Este tipo de efectos también pueden ser influenciados por un fenómeno de expectativa. Si sabes que te va a dar dolor de cabeza, como ahora todos ustedes que han visto mi video hasta aquí. Es posible que lo experimentes porque tienes ya esa expectativa. Pero un meta análisis hecho sobre 50 artículos científicos alrededor de este tema concluyó que el efecto físico existe más allá de cualquier expectativa. Otros síntomas que se han reportado por abstinencia al café incluyen fatiga, irritabilidad, náuseas. ¿Es real que hay beneficios en beber café? Lo primero que quiero aclarar es que en muchos temas la parte más importante es la cantidad. Me basaré en un artículo en particular de este año para responder esta pregunta. Pero todos los beneficios que lista se consideran cuando estamos hablando de una ingesta diaria de entre 200 y 300 miligramos de cafeína. No hay que confundir mililitros con miligramos. Nota número 2. La cafeína no solo se ingiere al beber café, también se la encuentra, como ya había dicho, en chocolates, frutos, bebidas energéticas, refrescos… de manera que entre todo lo que consumas en el día no debes pasar los 300 miligramos. Hay que leer las etiquetas. Nota número 3. Personas con condiciones médicas particulares, diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares… deberían preguntarle a su médico si pueden o no beber café y en qué cantidad. Ahora, hay muchas variedades de café y eso dificulta un poco esto de estimar cuánto se está consumiendo. Si consideras un café americano promedio, la ingesta de taza y media es más o menos el equivalente a 135 miligramos. Y cuando digo taza, también estoy hablando de una taza estándar, una taza de 8 onzas o 235 mililitros. La cafeína ayuda a regular la concentración de IDL, también llamados lípidos de baja densidad o colesterol malo para los compas, y esto contribuye a disminuir el riesgo de un evento cardiovascular. ¿Tiene efectos positivos en el cerebro? La cafeína es un potenciador de algunos antiinflamatorios no esteroideos que quitan el dolor de cabeza, por eso hay versiones de paracetamol que incluyen cafeína. ¿Y en el sistema cardiovascular? Incrementa la presión arterial sin llegar a ser un factor de riesgo para desarrollar hipertensión, solo aumenta ligeramente la presión por unas 4 horas, según lo que se tarda en metabolizar. ¿El aparato respiratorio? Ayuda ligeramente con la función pulmonar, por lo que algunos medicamentos con cafeína se usan en tratamientos de apnea de recién ácidos prematuros. ¿El sistema endocrino? Ayuda a regular la glucosa. Por cierto que también menciona el artículo que el café disminuye el apetito y aumenta el metabolismo basal, o sea que quemas más calorías aunque estés haciendo nada. Te platiqué un poco de esto del metabolismo basal en este video. De manera que podríamos pensar que con estas tres cosas el café podría ayudar a bajar de peso, pero si al café le agregas leche, crema, azúcar, lo acompañas con un panecito o galletas… bueno, vas a lograr satisfactoriamente superar el reto de aumentar de peso en lugar de bajarlo. ¿En el hígado? Estimula la producción de colágeno y un proceso que se llama fibrinógeno que ayuda a disminuir el estrés oxidativo. A largo plazo reduce el riesgo de fibrosis, cirrosis y en consecuencia cáncer hepático. En los riñones y el tracto urinario. Tiene un conocido efecto diurético, por eso la gente bebe café y luego tiene que ir al baño. Además de cafeína, una taza de café también tiene una mezcla de polifenoles, cantidades mesuradas de magnesio, potasio, vitamina B3, fitoquímicos y otros compuestos que tienen nombres simpáticos pero el punto importante es que ayudan a disminuir el estrés oxidativo, mejoran la microbiota del intestino… y a pesar de todo lo anterior hay que aclarar que el café no es magia y no se puede beber pensando que con esto previenes enfermedades… ayuda a reducir riesgos relacionados con algunas condiciones y puede hacerte sentir mejor… sí, sólo sí, lo bebes en cantidades razonables. ¿Por qué algunas personas sufren temblores o sienten palpitaciones después de beber café? Esto depende de distintos factores. Nuestro metabolismo, cosas relacionadas como comer algo previamente o no, el estado de ánimo, si has dormido, si has hecho ejercicio, si estás cansado, la concentración de la cafeína que has bebido, si bebiste más de una taza… y esto también es un tema parcialmente genético… o sea, aquí nos ha pasado que después de beber quedamos temblorosos… quizás genéticamente no somos tan tolerantes a la cafeína… también hay estudios que relacionan la ingesta regular de la cafeína con una mayor tolerancia a la sustancia… o sea que entre más la bebes más te acostumbras y potencialmente te sucederá menos. Si exageras con la cantidad es posible que sufras intoxicación por cafeína que provoca episodios de ansiedad, nerviosismo, disforia… la cantidad de cafeína con la que se estima que esto puede ocurrir depende de la edad, la complexión, la capacidad de tu hígado, etc. Pero digamos que quizás ingerir 1.2 gramos… ya estamos hablando de un tema peligroso. ¿Las mujeres embarazadas pueden beber café? La cafeína rápidamente cruza la barrera de la placenta… esto quiere decir que sí llega al bebé. De acuerdo al mismo artículo que estoy haciendo referencia con esto de las ventajas de la cafeína… si bebes unos 200mg de cafeína al día… se espera que todavía estés en los rangos aceptables. El abuso en el consumo se asocia con bebés nacidos con bajo peso por una vasoconstricción en los vasos del útero y puede provocar hipoxia que significa que le llega menos oxígeno al bebé. ¿Qué puede derivar en que el café en lugar de despertarte te dé sueño? Encontré dos posibles respuestas a esta pregunta. La primera es que la cafeína además de interferir con la adenosina como ya mencioné, estimula la liberación de dopamina que ayuda a estar más enfocado. Curiosamente, en algunas personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ingerir cantidades moderadas de cafeína les ayuda a estar más enfocados y tranquilos y esto les puede ayudar a conciliar el sueño. De hecho, se han analizado varias sustancias como posibles apoyos a personas con este trastorno y la cafeína está en esta lista, pero no es la más efectiva. Además, no tiene el mismo efecto en toda la gente. La segunda cosa que encontré es que a mucha gente le da sueño el café, pero no por la cafeína, sino porque su café, su bebida en realidad contiene mucho azúcar, como te platicaba en el punto previo, que le pones leche, crema, la galleta, etc. Y el azúcar se procesa mucho más rápido que la cafeína. Cuando pasa este brinco energético que te da el azúcar, te puede dar más sueño que el efecto de despertar. ¿Qué efectos se han encontrado en la gente que bebe mucha cafeína regularmente? En un estudio en particular se reunieron a 162 personas que no consumen o consumen muy poco café de manera regular y 217 personas que consumen café de manera moderada o alta. Se dividieron en dos grupos de manera aleatoria sin que nadie supiera en qué grupo estaba cada uno. El experimento debía medir el estado de alerta, el nivel de ansiedad y si había dolor de cabeza. A todos los participantes los mantuvieron libres de café por 16 horas. Después a todos les dieron un expreso con 100mg de cafeína y 90 minutos después otro shot con 150mg de cafeína. O eso les dijeron, en realidad a uno de los dos grupos les estaban dando cafeína y al otro solo les estaban dando placebo. Primera sorpresa del experimento. Todos los grupos, desde los que no beben café nunca, a los que beben bastante de manera regular, experimentaron un aumento en su estado de alerta con el café real o falso que les dieron. Pero quienes beben regularmente mucho café no alcanzaron el nivel de alerta que lograron tener los que no beben café nunca, aunque estemos hablando de las personas que solo tomaron placebo. Segunda sorpresa del experimento. Este experimento mostró que quienes beben regularmente mucho café y recibían el placebo tenían los peores niveles en su estado de alerta de todos y sufrían más dolores de cabeza. Esto apunta a que si tienes un consumo alto de café de manera regular esto va a tener un efecto prácticamente nulo en tu estado de alerta. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque en las evaluaciones de ejecución relacionadas con el estado de vigilia encontraron justamente que las personas estaban menos alertas. Parece que se va creando una especie de tolerancia no solo para evitar el efecto ansiogénico que algunos nos dan, sino que el efecto esperado o deseado del café también va desarrollando una especie de tolerancia y cada vez se obtiene menos. Este efecto puede ser acumulativo, es decir, conforme pasa el tiempo en realidad te vuelves una persona menos alerta. Y por otro lado, como ya platicamos, que para aquellos que beben café de manera regular, cuando dejan de hacerlo tienen malestares físicos, hay un refuerzo negativo entre no querer tener estos malestares físicos y la sensación ahora constante de estar poco alerta de manera que hay un refuerzo para seguir bebiendo café y café y café, aunque el efecto de sentirse despierto con una sola taza va disminuyendo con el paso del tiempo. Sabiendo esto y si tú eres una de estas personas que bebe demasiado café, ¿qué podrías hacer? Bueno, pues puedes ir bajando poco a poco tu consumo de cafeína. Recuerda que los efectos benéficos que te platiqué de la bebida que encontré documentados en artículos científicos se encuentran cuando ingieres solamente de 200 a 300 mg de cafeína diarios. En algún video futuro platicaré de los efectos ambientales relacionados con el consumo del café. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Otra forma de apoyar la creación de contenido de este canal es mediante el botón UNIRSE con el cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Hoy especialmente tenemos una transmisión en vivo a partir de las 5 de la tarde hora del centro de México. Espero que nos puedan acompañar. Gracias y hasta pronto.